Envió un mensaje a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en el que le decía que no los amenazara y que además se había colocado un símbolo político, cosa que no estaba bien vista a su modo de ver. ¿Qué lectura cree que le dan sus seguidores y también quienes le adversan? Ya que hoy se fue a inscribir justamente ante un Consejo Nacional Electoral que está, si se quiere, presidido, o si se quiere no ya, oficialmente presidido, por esa misma rectora a la que usted ayer envió ese mensaje. Y mi segunda pregunta, usted dijo que se iba a inscribir sin hacer ningún tipo de acto porque el país se encontraba todavía de luto. ¿Cómo interpreta el discurso que el día de hoy ofreció el presidente encargado de la República y también candidato, en este caso por el oficialismo, Nicolás Maduro, durante su alocución en horas de la tarde una vez que se inscribiera ante el Consejo Nacional Electoral? Ok, son varias preguntas, Derek. Mire, ayer lo decíamos, esta es una lucha completamente desigual, una lucha no contra una persona, una lucha contra el Estado, el poder. Ahora, ese es el reto que nosotros tenemos. Si dejamos que triunfe el poder, o triunfan los venezolanos. Y esta reflexión yo la hago porque, mire, yo les voy a leer la primera declaración que hicimos aquí. Yo no tuve la oportunidad de leerles el artículo 229 de la Constitución. De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra Constitución. La de todos. Porque tiene que ser de todos. No podrá ser elegido, artículo 229, no podrá ser elegido presidente o elegida presidenta de la República, quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, ministra o ministra, gobernador o gobernadora, y alcalde o alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección. Yo creo que está clarito. Yo, el día de ayer, yo me desincorporé como gobernador. Porque lo dice la Constitución. La Constitución dice claramente que no podrá ser elegido quien, el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección, ocupe alguno de esos cargos. Esté en ejercicio alguno de esos cargos. Nicolás, el día de hoy, él violó la Constitución. La violentó. La presidencia de Nicolás es una presidencia espuria. Completamente. Porque a él le resolvieron el rollito que él tenía. Nicolás necesita que lo, necesitaba que lo invistieran de un cargo de presidente para poder salir a hacer campaña investido de ese cargo y tratar además de hacerle creer a nuestra Fuerza Armada, a todas las instituciones que él es el presidente. ¿Y por qué le digo yo que esto es tan grave? Porque a él le dieron la misma condición de un presidente electo. La misma. Busquen la ley de procesos electorales. Solamente quien ha sido electo y aspira a reelegirse en el mismo cargo no tiene que separarse del cargo. y solamente quien ha sido electo a Nicolás no lo eligió nadie. El pueblo no eligió a Nicolás. Esa presidencia es espuria. está clarito. Aquí está el artículo de la Constitución. No lo leyeron el otro día por cierto. entonces necesita por eso te digo aquí estamos arrancando ahí empieza la primera lucha desigual y es importante que lo sepa no solamente los venezolanos sino el mundo. arrancan violando la Constitución. La misma condición por eso yo decía aquí trataron de crear una ficción como que esto es una suerte de sucesión tipo la que hace el gobierno de Cuba el gobierno cubano. El tema es que en Venezuela en nuestra patria los gobernantes se eligen por votos no por decretos no por sentencias. El discurso de Nicolás hoy si eso se le puede llamar discurso creo que le hacía falta ponerle el teleprompter que le pusieron anoche tiene que aprender a leer además el teleprompter eso hay que leerlo porque además ellos se burlan de nosotros ¿no? Importante Nicolás lee bien el prompter ese asesor cubano que te muestra a leer a cómo se leen los discursos por eso Nicolás no es Chávez entonces uno oye lo que dijo ayer y ahí quiero yo aprovechar y hacer algunas consideraciones lo primero mire yo quiero desde aquí enviar una palabra de respeto de consideración y de rechazo de las declaraciones homofóbicas de Nicolás hoy no es la primera vez yo creo en una sociedad sin exclusión y así se lo digo al país una sociedad sin que nadie se sienta excluido por su forma de pensar por su raza por su credo por su orientación sexual eso debe deben salir las personas rechazar eso eso es fascismo facho completamente extrema derecha si quieren venir por allí vengan pero yo aquí voy a exigir siempre respeto a cualquier venezolano porque la sociedad que queremos construir en Venezuela es una sociedad sin exclusión no puede hablarse de inclusión si hay exclusión eso hay que rechazarlo contundentemente aquí pretenden ahora también yo quisiera ver por ejemplo ahora también andan metiéndose con los apellidos de las personas con los apellidos y Gracias.